Ahora vamos a hablar con Sergio Caballero, Secretario de Finanzas de la Bancaria en Villamaría. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto tenerte de nuevo. En este caso, con buenas nuevas. La última vez que habíamos hablado era la preocupación de todos, porque los bancos terminaron siendo los últimos en volver, ¿no? Por decisión de ustedes. Y ahora, finalmente, ¿podemos decir que Villamaría tiene la apertura bancaria a pleno? Sí, efectivamente. Realmente, desde la semana pasada, ya el lunes pasado, ya los bancos Nación y Provincia habían empezado a atender a todo el público en general. Y esta semana ya se empezaron a sumar todos los bancos privados. Así que podemos decir que en Villamaría y en todo el país, la atención en las entidades bancarias, tanto pública como privada, está siendo normal, adecuado a todo lo que sea, los protocolos, ¿no es cierto?, por los cuidados del COVID. Pero ahora ya no haría falta sacar turnos o pueden ir en forma directa al banco. Bien, así que por lo tanto, tranquilidad en la gente. Están todos los bancos abiertos a partir de esta semana, los privados también. Así que puede ir con la nueva normalidad. Lo máximo que puede pasar es que le digan, hay mucha gente dentro del banco por una cuestión de aforo, esperen la puerta, pero ya no es necesidad de turno, puede ser atendido de forma directa en caja. Es una excelente noticia. En el caso de ustedes, ¿hay tranquilidad para llevarle al sector bancario con respecto a que no va a haber problemas en principio con las sucursales en Villamaría de los bancos privados, sabiendo que a nivel nacional no sería la misma realidad? Bueno, nosotros desde Villamaría sí tenemos total tranquilidad que todas las entidades bancarias están trabajando y no hay ningún tipo de problema de cierre. Sí tenemos el problema a nivel nacional con Banco Santander, el Banco Superville, que bueno, Santander tiene la intención de cerrar más de 80 sucursales. Y bueno, Superville tiene la intención de ir achicando un poco el tema de sucursales también. Pero bueno, eso es todo una pelea que vamos a dar nosotros. Y creemos que con esta vuelta de la gente, del público, del cliente a la entidad bancaria, esa idea que tenían los bancos de achicarse ya no le va a ser tan fácil plantearlo porque el público, ya lo estamos viendo, que elige nuevamente volver a estar cara a cara con el trabajador bancario porque es también en quien le brinda la seguridad y el asesoramiento que a veces a través de las distintas plataformas que han puesto los bancos no la encuentran. Sergio, gracias por habernos atendido. Los saludo. Bueno, Héctor, gracias a ustedes y simplemente decirle a la gente que concurra a los bancos, que todos los trabajadores están ya presentes y dispuestos a atenderlos como lo han atendido siempre. Muy bien, muchas gracias.